Al cumplimiento del presupuesto, de ejecución del presupuesto, no te lo puedo decir, hasta que no se sienta por completo. Entiendo ustedes, ¿no resulta un control político claro y ricosco? Perdónenme, Eduardo, a día de hoy han entrado, así han entrado facturas, mañana posiblemente entre facturas y demás, pero claro, yo no te puedo decir que se ejecutó al 91 cuando se ejecuta al 93, no te lo puedo decir porque no tengo el dato exacto. Y con lo de la partida, entendemos también que las mociones planteadas por Cisepulet y todas las fichas financieras se mantienen. Incluida la del FAO. Con respecto a la partida del FAO, comentarte que se lo fue antes en informes de la Presidencia, la próxima semana ya está contratado el carpintero, va a empezar a hacer un trabajo de los tontos y se pidió calificación territorial utilizando el deterioro que hubo en el acceso a la zona del muelle para ejecutar un encachado de piedra, o sea, lo que conocemos todos como calzada. Esperaremos respuestas, sé que el grupo de gobierno anterior pidió en su momento para faltarlo, se les denegó porque no era reversible. Nosotros intentamos, utilizando esa expresión de que sea piedra, arcilla y arena, que según dicen los técnicos, si es reversible, a ver si nos permiten hacer el trabajo. La siguiente, respecto al sistema TETRA, en el anterior pleno se informó de la posibilidad de instalar una antena en la montaña de la tabla, del sistema TETRA asociado a la red de emergencia y seguridad de canarias. ¿Hay más información sobre esta posibilidad? A mí el día que no me han comunicado, estuvo en su momento, ahí los señores de aquellos estuvieron viendo, le pregunté recientemente, cuando el día que estuvimos con la lluvia, aquí donde se copian, digo, oye, ¿tú has recibido alguna información alguna al respecto de la montaña de la tabla? Dicen, yo lo de siempre, que es el sitio adecuado, pero no hemos recibido, sí, es un adigo, es un adigo, es un adigo, que es el sitio adecuado, pero no hemos recibido de validación general ninguna información, ni positiva ni negativa. En cuanto a la noticia apreciada en la prensa sobre la posibilidad de acumular los servicios de la policía local en los municipios de Peñabara, Peñabal, Tamazo y Tuencaliente, ¿ha mantenido el grupo de gobierno alguna reunión en este sentido y con la criminalidad, si así ha sido? Formalmente no hemos mantenido ninguna reunión. Esto fue una propuesta que hizo Ajetur a raíz de los problemas que hubieron, creo, por los bancajos y en otro sitio, que se debería de hacer eso. Yo ayer estuve concretamente, como en el acto que estuvimos en el cabildo, cuando salía de la cabana, estuaba en los ojos el alcalde de Mazo y me dice que estaba dispuesto a sentarse, pero si significaba una definición de la prestación de los servicios en su municipio, porque no estaría de acuerdo. En Borja, Breña Baja, que era otro de los que tienen un problema con el tema de los calcanos, dice que hay que sentarse. Pero eso han sido los comentarios que hemos tenido sin haber ninguna reunión al respecto. Según una noticia aparecida el 26 de diciembre, el consejero de Planificación Territorial del Cabido Divisional de La Palma manifiesta haber mantenido reuniones con los promotores del campo de gol previsto en buen caliente y declarado en unidad por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la República. ¿Ha mantenido al grupo de gobierno alguna reunión en este sentido? No. Lo mismo que el resto de los vecinos, nos enteramos por la manifestación que hizo. Incluso algún periodista me llamó y dijo, yo no he mantenido ninguna reunión con estos señores. Parece ser, según anuncia, con respecto al campo de gol de Breña Alta y de Funtaliente, pues ha habido alguna reunión hasta ahí. No hemos mantenido ninguna reunión al respecto. Y si hubiese habido alguna reunión al respecto, hubiésemos comunicado para que estuviesen presentes, teniendo en cuenta que es un tema de máxima sensibilidad. ¿Entiendo el grupo de gobierno? ¿Yo no he tenido? ¿Entiendo el grupo de gobierno? Si, si nosotros no hemos tenido ninguna reunión con el Consejal de Urbanismo, no hemos tenido ninguna reunión al respecto. ¿Por qué razón ha estado la carretera de la costa afectada principalmente por la lluvia tres días, dos y tres de diciembre, más de veinte días sin limpiarse? Bien, le hago un cronograma de lo que aconteció con la limpieza de la carretera de la costa. El día doce, el día doce de diciembre, la semana anterior mantenemos una reunión con el Cabildo, en este caso con el consejero, le pido ayuda porque nosotros no tenemos, se nos terminaba el convenio, se terminaba y no teníamos personal suficiente, le pido auxilio y me dice la semana siguiente, la próxima semana lunes, tienes una cuadrilla trabajando la carretera de la costa. El día doce de diciembre, ya estaba trabajando por la zona de Punta Larga, hubo un vecino de este municipio del cual tengo los WhatsApp, pero no lo quiero mencionar. El día trece, me mando WhatsApp por la mañana y me dice que no, que ¿por qué no se está trabajando? Y dice, mira, si se está trabajando. Y el instante me dice, perdona, pero estaba al momento que te estaba mandando el WhatsApp. Me di cuenta que efectivamente estaban trabajando. Y la última actuación se hizo el martes de esta semana en la zona de La Zamora. Recordar que son vías municipales y que en su momento el Cabildo me recordó que para poder ellos actuar deberían de ser de titularidad insular, pero aún así atendieron a nuestra necesidad de limpiarlo. De hecho, también limpiaron los inbornables y los pozos aquí por la zona, la vía que le corresponde a ella, la zona de aquí de, por debajo del Caballo, Barrancón, sobre todo la parte de abajo del Barrancón, que se llenaron bastante de polvo. Yo intento discrepar que más de 20 días no es adecuado. Si intervino ahí en todo ese procedimiento, había, creo que eran tres personas, un camioncito y una pala. Por más de 20 días, el lunes, el martes, ¿cómo no se terminó? Terminó. Más de 20 días. Yo entiendo que, por las de diciembre, ¿por qué la zona de Estado, la carretera de la costa, afectaba principalmente a las lindas? Más de 20 días. Yo especificaría qué tramos, porque lo comprendido entre el hotel y Punta Larga se subsanó en esa semana. La Cualidad se tuvo que ir para Punta y Llana, pero no, pero creo que son, parecido que había 10 atletos, se tuvo que ir a Punta y Llana, porque había un problema en Punta y Llana, desde que terminaron de resolver un problema arriba, volvieron otra vez aquí abajo y cerraron lo que faltaba. Yo puedo entender que se podía hacer más rápido, pero no teníamos por los medios suficientes para poderlo hacer. Tenemos el personal que tenemos. Si habiendo zonas, la pista, por ejemplo, de los llanos negros, esta que da pena estar intransitada. Así que la de Tenergía se metieron, para ser exactos, 15 camiones de escombros para dejarlas mínimamente transitarles. Y por último, en el pasado pleno, pregúntame si se puede sobre la acción aprobada en pleno para la regulación y con tal mancha de fruta, en el principio, se mencionó la intención de realizar una prueba de atleta guiado utilizando una BOA 4.4. Se ha realizado dicha prueba. ¿Con qué resultado? Rayco, la empresa... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? R... ¿4.4? Sí. ¿4.4? Sí. ¿4.4? E hicieron la prueba. Él me dijo de forma verbal que faltaba poder pasar para el lado de los quemados, por debajo del San Antonio. Yo quería decir que por ahí era un riesgo sobre todo los días que había viento y que yo no me responsabilizaba de que pudiese robar una piedra y que pudiese provocar un accidente. Él quedó de mandarme una propuesta para, a partir de la hora de enero, que vuelva a tener excursiones otra vez, yo cuando tenga la propuesta encima de la mesa, se las hago llegar, tanto a usted como al resto del grupo y demás. Él me dice que en principio es buena, pero que hay que darle más abanico. De hecho, para este ayuntamiento ha sido buena porque a raíz de eso esta empresa ha metido bastantes más visitantes, porque ya no están utilizando la carretera general, se han metido, pero no están utilizando la carretera general, siguen utilizando el punto de aquí como un sitio de picnic, siguen visitando las salinas, pero casi todas las excursiones que pasan por Fuente Caliente que antes no lo hacían, entran al centro de visitantes. Ya por lo menos por ahí tenemos una parte positiva, porque se vean los tres burritos correspondientes por visitantes. ... ... ... ... un área entre... o... ah, perdón ah, perdón sí, sí, sí ah, vale, vale vale, vale ¿cómo se puede? ¿cómo se puede? ¿me las vas a estar? si ¿dónde está? ¿a dónde está? ¿cállelo? 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 yo sé que ahí todavía yo sé que ahí yo la presento conmigo en la muerte del... de... de Punta Sur se llama María y... Muy bien. Habrá alguna pregunta que no tenga los datos aquí, pero intentaremos responder a todas aquellas que podamos. ¿De acuerdo, don Víctor? Antes de comenzar con la pregunta nuestra, simplemente una cosa que me ha causado la segunda respuesta a la segunda pregunta de Eduardo sobre la calidad popular, más allá de la definición del debate, compartimos que hay que ser buenas aficiones y acasajes y todas esas cuestiones las compartimos. Hay alguna que nos ha llevado más atención con el tema de Iguicela, por ejemplo, me ha llevado la atención que hoy en una época, que la comida se ha llevado a 25 personas, para eso no es donde por qué se le da comida a 25. Y alguna que no se ha mencionado, pero creo que no tiene importancia. Y alguna que no se ha mencionado como la comida que se ha llevado a los coches antiguos. Los coches antiguos, no, pusieron ellos el material y nosotros solo pusimos al cocinero. También tiene importancia. Con lo que es que facilita que cuando vienen a contar y que consuman bien, es que consuman bien este municipio más que con facilidades para este tipo de cuestiones. Exactamente, si nosotros compartimos el reto, más o menos, de la motivación. No, pero perdón un momento, si me permite, porque si tú planteas, yo tengo derecho a responder. No, no te lo cuento como pregunta. No, no, pero yo no te lo cuento. He visto ante un comentario, cuando contratamos a empresas de Fuencaliente la comida para los bebés, estamos beneficiando directamente a los empresarios y empresarios de nuestro municipio. A todos por igual. Perdón, a todos por igual. Lo que me aconso es que la pregunta es... Pero, ¿me han visto? No he terminado. Espera. A todos por igual es a todos por igual. cuando además tenemos una lista rigurosa para ir comercio por comercio, tienda por tienda a no ser que el empresario en cuestión en algún momento diga no por este problema o no por aquel problema pero el criterio de un ayuntamiento es ir por todas las tiendas por todos los supermercados y por todos los establecimientos de que hacen comida a todo por el cual te puedo poner un ejemplo que el festivalito te correspondería al restaurante Volcán a hacer pero son tantas personas yo no lo puedo hacer trasladan a la otra el siguiente grupo respondía a la jerarquía ¿hay algún otro? empresa pequeña me gustaría responderlo y es que Gisela no, no, pero yo lo comentaste Gisela no venía sola venía con un equipo de Movistar en este caso que era quien la patrocinaba y te puedo decir quién estaba la comida o sea no, sí creo que me entra en el número ¿qué puedes decir? me parece que me hagasado por parte de Movistar habían invitado un club que se dedica también a ese tipo de práctica deportiva de La Palma entonces vinieron componentes en este club invitado pero salió con caliente en la prensa en la prensa nacional en la prensa nacional en la página en la prensa nacional en la prensa nacional en la página pero bueno aquí se entra en la tele con la televisión lo que quería decir es que lo que me causó me llamó el desigual me llamó la presión me llamó la presión